Después de varios años de que en Villavicencio se desmontaran los centros de atención inmediata de la Policía Metropolitana de la Ciudad, inició la construcción de lo que sería el CAI de Policía de la Comuna 7. Los detalles en el siguiente informe. Hace más de cuatro años en Villavicencio se desmontaron la mayoría de CAI de Policía debido a problemas en los terrenos donde estaban construidos. Hoy inicia la construcción del centro de atención inmediata de la Policía en el barrio La Vega. Vuelve la infraestructura para la seguridad, vuelve para tranquilidad de los villavicenses. La infraestructura para la seguridad sí es necesaria, es muy necesaria, genera percepción, genera un punto, genera relaciones, genera articulaciones, es para que sintamos más seguridad. Los problemas de seguridad urbana han hecho que la comunidad necesite con más frecuencia la presencia de la policía en las calles de la ciudad para generar percepción de seguridad. La comunidad ve con optimismo el regreso de la infraestructura policial. Esa obra tan valiosa que se nos va a dar es una realidad porque la verdad aquí en este parque hay mucho, mucho indigente, mucha gente que marihuana, fuma todo eso y no puede uno ni salir al parque. Pero me siento orgullosa de haber obtenido este logro. El próximo CAI de Policía será construido en el barrio Popular, uno de los bares con más problemas de seguridad en Villavicencio. El comandante de CAI ya va a tener más autonomía para operacionalizar, para utilizar esas disponibilidades el personal que va a tener bajo su responsabilidad. Este es el diseño del CAI de Policía del barrio La Vega, tendrá un tiempo de ejecución de tres meses por un valor cercano a los 350 millones de pesos. Eran constantemente los robos. Quedó plasmado en el plan de desarrollo la construcción del CAI. Hoy es una realidad que estemos articulados en este proceso para que podamos hacer un trabajo en conjunto con la policía. Alterno a la instalación de estos CAI de policía, la empresa Alborada de Villavicencio realizará el cambio de luminaria amarilla por iluminación LED en los diferentes barrios en donde se presentan mayor número de hurtos por falta de iluminación. La meta al año 2023 es construir cinco centros de atención inmediata de la policía que serían distribuidos de manera estratégica en los diferentes barrios de Villavicencio. Es la información por ahora desde la capital del Meta, Santiago Molina, Enlace 13.